¡Vamos! ¡Hola! Hoy las chicas del equipo nos quisieron poner a prueba y armarnos una trivia y diseño para que compitiéramos Así que... Ahora vamos a ver quién gana ¿A qué estilo de diseño corresponde esta habitación? Minimalista ¿Alguien no va a decir lo que pasa? ¡Ah, sí! ¡Está bien! ¡Ah, bien! ¿A qué movimiento artístico del siglo XX pertenece el cuadro? ¡Arto! Sí ¡Un parque! Estoy como tonto Yo lo dije en inglés ¿Cuál es el color complementario del azul? ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Ay, lo tenía ahí! ¡Ja, ja, ja! Ellos me quedan así como paralizados como... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El papa! ¡Ja, ja, ja! ¡Volvi algo nomás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál es el nombre de esta planta? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡No destruyes los pros! ¡Vamos, espera! ¡Bravo! ¡Ni del rodillo! ¡Ahí que pesa! ¡Ay tú ya sabías! ¡Me dejaste nada! ¿En qué año Pantón anunció dos colores como Color of the Year? 2016 Sí ¿Cómo se llama la silla diseñada por Marcel Brewer entre los años 1095 y 1096? No me la sé No me la sé Es que eso yo la conozco como... No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé ¿Por qué la es difícil? Sí, 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 sí Puedes ponerle ahí, es más fácil ¿A qué estilo de diseño corresponde esta habitación? ¿Cómo se llama el ganador de la quinta temporada del programa Design Star de HGTV? ¡Emilicenturne! ¡Ja ja 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 ja! Era como obvio ¡Ja ja 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 ja! Pero yo me sé todo de los ganadores de la quinta temporada del programa ¿A qué décadas se le atribuye la siguiente decoración? ¿Cuál es el nombre con el que se le conocen los siguientes jardines? ¿A qué estilo de diseño corresponde esta habitación? ¿Cuál es el color complementario del amarillo? Nombre de la silla diseñada en 1977 por un arquitecto chileno ¿A qué estilo de diseño corresponde a la siguiente habitación? ¿Cuál es la altura promedio que debe tener una mesa de comedor? 76 ¿Cuál es el color del año 2017 anunciado por Pantone? El 2017 es Greenery ¿A qué décadas se le atribuye la siguiente decoración? 70 ¿60? 50 ¿Pero es que era muy parecida a la anterior? ¿En qué serie estadounidense la protagonista utilizaba esta manta en el sofá de su pieza? 61 ¿A qué estilo de diseño corresponde la siguiente habitación? 62 ¿A qué estilo de diseño corresponde la siguiente habitación? 62 Grande ¿Nórdico? 63 ¡Ay por qué no lo cantaste! 61 ¿Nombre del artista autor del siguiente cuadro? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡Alto, no, no! ¡Vámonos! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¿La lámpara? ¡La lámpara! ¡La lámpara! ¡Te llevas al tigre! ¡Para que siga practicando en mi casa! Espero que les haya gustado y por favor no olviden suscribirse a nuestro canal se vienen muchos más videos y para próximas cero canales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!